Vamos a compartir. A ver, nadie más me falta ingresar. A ver, el último que dijo Camila es Maps. Pero acá puedo mostrar las respuestas. Tómeme la foto aquí a las respuestas. Espérense, ahorita sale. Ya está. Ok, letter A, F14, Australia, going to the movies, swimming, crossing, map. Ah, y miren B, French, ¿no? Yo dije que Camila había dicho, Yamila había dicho map, tú dijiste es French. No, Yamila, sí, está bien. Yo me equivoco, ya. Ready? Cuenta hasta cinco. Listo. One, two, three, good, four, and five, ya está. Listo. Let's go to the next one. Physical description. Look at the picture again and describe the students using the word in the box. Y mirar acá bien las características, ya, de los que están aquí. Brown. What does mean curly? Brown is the color. Curly? What does it mean curly? Curly? Ondulada. Como que loca? No. Ondulada. Ondulada, yes. Ondulada, ondulada, ¿no? Cabello ondulado. Square, cuadrado, ¿no? Square. Y straight, what does it mean straight? Recto? Lacio. Lacio, ¿no? Lacio, ¿no? Straight hair, cabello lacio. Tall, alto, ¿no? Tall. Ahí los he visto, ustedes gigantes, ¿sabes cuando los he visto en vivo? Pensaba que eran de enanos. No, mentira. Y después lo he visto que todos son más grandes que yo creo. Ok. Bien, chicos. Look at the picture. A ver, completamos. Luis and George have... Ay, acá hay una sola opción que puedes poner. ¿Cuál será? Yes, yes, any? Brown. Brown. Very good. Ok. Juan Diego, el siguiente. Ah, espérate, Juan Diego, un ratito voy a apuntar. Ay, ¿dónde está? Caramas, no puedo. Un ratito. Ya. Ahora sí. Ya. Vamos a los que tienen el libro trabajando conmigo, ¿ah? Brown. Ok. Juan Diego. Sam and Susie both hard. A ver, tú tienes tu libro, ¿no, Juan Diego? No, mi problema me lo compré. ¿No tienes? ¿Cómo? Ya. A ver, Juan Diego, mira la imagen. ¿Quién es? Me dicen Sam y Susie. Ya. Sam y Susie. ¿Qué tipo de cabello tienen? Curly o straight hair? Juan Diego. Crazy. No. Stray, ¿no? Stray. It's not straight. Yes, Ariana, Easy house. Curly. Curly hair. Curly hair. Okay. Yesenia, Douf is or douf is? Or douf is? Y Yamila, will face is square, square, square cuadrada, a ver, vamos a ver si es cierto, square, por favor cuando me describan nos vayan a poner que mi cara es cuadrada, ok, ¿de quién? ¿de él? ¿de quién era la cara cuadrada? De él, ¿no? Ok, qué malo el libro, ya. Ok, ya está, ¿ready? ¿Cuántas a cinco? One, Yesenia. Ok, I'm sorry. Yesenia, levantó una foto, avisa. Ok, one, two, three, four, five, ready. Ok, let me take care of everything. Yes, and let's go to the next one. Ok, este después lo vamos a hacer, ok, así que lo vamos a dejar en visto. Acá no hay nada que hacer, en realidad es para practicar, pero todavía no lo vamos a trabajar. Vamos al siguiente. School subjects and free time activities. Esta es una actividad de listening, así que mucho cuidado, hay que tener paciencia. Listen to easy and will and complete the chart. In the dialogue, solamente va a estar easy y will hablando, ¿ah? No vas a escuchar a Luis, a George, a todos hablando, no. Solo ellos dos. Ellos van a mencionar los favorite school subjects de todos sus compañeros y van a mencionar los free time activities. Pero no es que van a decir easy, english, will, math, así de manera ordenada, no. Es un diálogo. Tú tienes que ir a decir, what is the favorite school subjects and what are the free time activities. Ok, así que listen and take notes. De tomando hay notas. Ay, no, 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 no. She don't have respuestas, I'm sorry. Ok. Starter unit. Track 4. Activity 5. Look Will, we have science today. It's my favorite subject. Great. I like science too, but I prefer drama. I see. No wonder you are always at the movies. Yes, going to the movies is my favorite free time activity and I know it's Louise's and George's favorite too. As to me, I really like listening to music and Sam is the perfect company for that. Sam's favorite subject is math. She's really great with numbers. And Louise rocks at the computer. Her favorite subject is ICT. No one likes English more than Susie. Probably because she is French and she loves reading too. Funny thing is, George is a huge fan of sports, but his favorite subject is history. And Doug's favorite subject is PE. And he really enjoys reading comics. One thing all of us have in common is that we really like meeting our friends. That's right. Ok. One more time. Ok. One more time. Starter unit. Track 4. Activity 5. Look, Will. We have science today. It's my favorite subject. Great. I like science too, but I prefer drama. I see. No wonder you are always at the movies. Yes, going to the movies is my favorite free time activity and I know it's Louise's and George's favorite too. As to me, I really like listening to music and Sam is the perfect company for that. Sam's favorite subject is math. She's really great with numbers. And Louise rocks at the computer. Her favorite subject is ICT. No one likes English more than Susie. Probably because she is French and she loves reading too. Funny thing is, George is a huge fan of sports. But his favorite subject is history. And Doug's favorite subject is PE. And he really enjoys reading comics. One thing all of us have in common is that we really like meeting our friends. That's right. Okay. You get it. You get it. A ver. What is the favorite school subject and what is the free time activity from EASY? A ver, de EASY primero. Yeah. Okay, Jose Fidel, vamos ahí escuchando, ¿ya? Para que veas que hemos todo haciendo. Okay. What is the favorite school subject de EASY? A ver. Una primerita que mencionó ahí. Yes, Yesenia. Science. Science. Very good. And the free time activity? Listen to music. Okay. Listen to music. Very good. And what about Will? What letters of February is that year school? Yesenia? Drama. Drama. And his free time activity? I don't know. Okay. Going to the movies too. También dijo. Going to the movies. Okay. So, Luis. Luis, vamos a escuchar una vez más, chicos, ¿ya? Creo que Yesenia escuchó sola. Okay, vamos. Vamos a escuchar una vez más. Nos falta de aquí, de Luis para adelante. A ver, vamos. Starter Unit. Track 4. Activity 5. Look, Will. We have science today. It's my favorite subject. Great. I like science too, but I prefer drama. I see. No wonder you are always at the movies. Yes, going to the movies is my favorite free time activity. And I know it's Louise's and George's favorite too. As to me, I really like listening to music. And Sam is the perfect company for that. Sam's favorite subject is math. She's really great with numbers. And Louise rocks at the computer. Her favorite subject is ICT. No one likes English more than Susie. Probably because she is French. And she loves reading too. Funny thing is, George is a huge fan of sports. But his favorite subject is history. And Doug's favorite subject is PE. And he really enjoys reading comics. One thing all of us have in common is that we really like mating our friends. That's right. Okay. So, let's see. What have you heard, guys? It doesn't have to be all okay or have done everything. Let's see. Luis, who have you heard? What is his favorite subject of the school? Okay, Okay. Dijo ICT. 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 Que debe ser claro. Es un curso relacionado a como lo que ustedes llevan, no? No sé cómo le llaman al curso de informática que llevan ustedes. Algo así. ICT. Okay. What about Lou, uh, George? What is his favorite subject? Yes, Yesenia? History. History, that's right. And what is his free time activity? Sports. Okay. It's sports and going to the movies too, right? Going to the movies too. Okay. Duff. What is his favorite, his favorite school subject? The Duff. A ver. Condori. A ver que escuchó. Luisa. No, 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 Luisa. A ver. P. E. No, physical education. P. E. And what is his favorite free time activities? Going to the movies. Sound. Map. ¿Y cuál es his favorite free time activities? Listen to music? Like easy. And Susie. A ver, ¿cuál es el curso favorito de Susie? Yesenia? English. English. That's right. And here free time activities? Reading. Reading. Okay. Sí, les voy a mostrar las respuestas, pero quería que ustedes primero verifiquen. Ahí está. Ok. Easy. Science. And listen to music. Weird drama. I'm going to the movies. Luis. ICT. ¿Ves? Favorite school. ICT. I'm going to the movies. George. History. I'm going to the movies too. Duff. PE. I'm reading comics. Sound. Map. I'm listening to music. And Susie. English. I'm reading. OK. Ya. Vamos, chicos. Lo copiamos. ¿No? One Minion ahí para que revisen. ¿Viste todo eso en el primero? No. Este va... Donde dice curso favorito, favorite school subject. Ahí tienes que poner science. Donde dice easy. Y donde dice free time activities, tienes que poner listening to music. Ahí. Y luego pasas a wheel. Drama. I'm going to the movies. Aquí. OK. Me, gracias. 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 Okay. Come on. Ready? T. Oh. Good. Good. Very good. So let's go to the next activity. Okay, 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 what's your favorite subject, Lisa? Luisa, Bacaya. For example, my favorite subject is English. Okay, what about you, Luisa? What's your favorite subject? My favorite subject is math. Okay, very good. Okay, chicos, ahora vamos a trabajar el siguiente. Places in down. Okay. Complete using email with the words from the books and then listen and check your answers. Okay. Vamos a completar aquí el reading. Tenemos gym, que es gimnasio, library, librería, no, biblioteca. No. Library es, sí, biblioteca, pues. Library. Museum, restaurant, and subway station. Okay, museo, restaurant, subway station, estación subterránea, no, subway station. Te voy a dar cinco minutos para que tú leas y completes. Solito porque es un reading. Sí. Voy a ponerlo más chiquito para que mis amigos que no tienen el libro lo puedan ir haciendo también. Ojo que estas consideraciones voy a tener hoy de más, ¿ah? De ahí tengo que decir que trabajo con su material, chicos, ¿ah? Ya, vamos. Leo y completo. Listo. Y luego me ayudan a completar. T's. Mm-Hmm. sillas... Gracias. Ok, two minutes. Dos minutos. Ok, José Fidel. Mientras que ustedes van leyendo y completando, voy a llamar a la asistencia, ¿verdad? Ok, Yamila es present, Francisco es present, Loreley, Loreley, Angelina Cáceres, la vi por ahí Angelina Cáceres, pero después ya no, ¿ah? Tienen que ingresar al horario completo, chicos, y no es sin asistencia para mí, ¿ah? Ariana Campos Express, José Condori, ya, ok, José Condori. Luis de la Cruz Express, Ibarra Express, Dani Landauro, Landauro por ahí es otro nombre, ¿no? Ok, ok, Nahuel León, Nahuel León, ok, Nahuel León, thank you, Alessandro Mini is present too, Katsumi is present, Camila, ¿no? Joseph Raimundo is present, Allen is present, Angelina Sánchez is present, José David is present, Jade is present, Jessen is present, Luis Abacay is present, ah, ah, ya me estoy confundiendo Juan Diego con Juan Diego is present. José David Santos, José David, José David, ah, José David no está, ¿no? So, ahí falta Angelina y José David, ah, ya, listo chicos, ready? Ya, vamos completando, a ver dice. Dear Will, the picture that shows one of my favorite places in Paris, the Pompendu Center. It holds an amazing, ah, I'm sorry, it's following amazing what? Of modern art. An amazing, what? Museo. Okay, museum. Okay. Of modern art and a huge public, huge public, Allen? Superstation. Which one? Superstation. No, library, library. Okay. Okay, library. Okay, it's very close to up, so it's very easy to get there. A ver, algo que me ayude a llegar rápido. ¿Qué sería ahí? Yes, Yesenia. Subway station. Yes, a subway station. Subway station. Okay, it's pretty easy. Yeah, Yesenia. Just a few meters away, there is a ray where I usually have pasta. Okay, where are there? Mario de la Cruz. Restaurant. Restaurant. Okay, restaurant. Okay, about going to that, what is the last option, Ariana? Go. And that's right. And that's it. Very good. This is comprehensive reading. Ah, very good. Muy bien. Okay. ¿Cuántas de cinco borro? One, two, three, four. Allen. Okay, ready. Borro 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 borro. Okay. 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 And let's go here. Right? Feelings and opinions. Tengo que aquí todos, todos los sentimientos, son diecisiete. Todos los sentimientos, opiniones que encuentre, tengo que subrayar. Aquí yo más o menos lo estaba haciendo, creo. Yo, y para borrar todo, ahora voy a demorar un sitio, ya. Pero, por ejemplo, está interesting, bored, aburrido, interesante, ¿no? Interesting, bored. ¿Qué más? ¿Qué otro encuentran por ahí? Nervous, nervous, nervous. ¿Qué más? Worried. Dangerous. 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 Very good. ¿Qué más? What else? ¿Qué más ven? Scared. Which one, Yesenia? Scared. Scared. Very good. Scared. What else? Son diecisiete, ¿ah? Con relación a sentimientos, opinión. Exciting. Exciting. Very good. Exciting. Acá hay otro, miren. Amazing. Amazing, ¿no? Que sorprendente. Amazing. Okay. Excited. Excited. Pushed off. Sorry. Excited. Excited. También, excited. Ajá. Arriba, ¿no? Excited. No. Excited. Ajá. ¿Ya está? Sí. Ya. Por ahí. Les voy a mostrar todas las que debieron haber encontrado. Excited. 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 Amazing. Interesting. Esa la hemos visto, ¿no? Easy también, ¿ah? Easy. Bored. Ese sí lo encontramos. Worried. Por ahí, búsquenlo. Nervous. Ese también lo encontramos. Angry también estaba, ¿ves? Hay que buscarlo. Angry. Tired. Si lo vi por ahí. Tired. Uf, son bastantes, ¿ah? Yealous. Yealous. Sad. Triste. Boring. Aburrido, ¿no? Boring. Pleased. Pleased es agradecido. Pleased. Okay. What else? Fan. Exciting, que lo vimos. Y Dangerous, que también lo vimos. Okay. Vamos, chicos. Tómenle foto, apúntenlo, y luego lo busquen con paciencia para que con colores lo ubiquen. Okay. Vamos aquí primero. Cuéntase a cinco. One, two, three, four, five. Ya está, the picture. Okay. The next one. One, two, three, four, five. Y otra vez. Okay. One, two, three. Four, five. Ya está. Ahora la segunda parte. One, two, three, four, five. Parezco a de lado ya contando ya. Ya, ya está. Ready. Vamos a la siguiente parte. Okay. Simple, present, be, and half. Esto está fácil porque ustedes ya lo han hecho ya. Así que estamos recordando, nada más. Okay. A ver. Un ratito voy a dejar el libro aquí. Y voy a ir a mi pantallita. A mi pizarra interactiva. Okay. Recordamos el verbo to be. Ayúdame a completar. I, I get. Verbo to be. Come on. I am. I am. Very good. Very good. You. Are. You are. That's good. What else? He. Is. Is. She. Is. Is. We. Is. We are. They. Are. Good. It. Is. Is. Good. Y ya no nos falta porque el you are se repite, ¿no? Para singular o para plural. Very good. Entonces, esas son las conjugaciones de verbo to be. I am a teacher. You are a student. ¿Ya? En negativo, ¿cómo sería? I am. I am not. I am not. No, aren't. Aren't. Are. He isn't. We said. He isn't. He isn't. He isn't. We isn't. We aren't. We aren't. We aren't. Ok, lo borramos. Ahora, ¿qué verbo es este? El verbo have. ¿Te acuerdas? El verbo tener, el verbo have. Ok, cuando yo quiero decir yo tengo, ¿cómo digo? I have. Yo tengo, nada más. Pero si quiero decir, si quiero decir ella tiene, ¿cómo digo? She has. Ok. El have se utiliza para primera y segunda persona. I, you, we. ¿Para qué más? Para they. Y ya está. I have. You have. We have. They have. Pero el has lo utilizo para tercera persona. She has. She has. It has. Sorry. It has. ¿No? Ok. Todo significa tener, ¿ah? Yo tengo, tú tienes, él tiene, ella tiene, esto tiene. Pero acuérdate que have es solamente para I, you, we, they. Y el has es para she, he, is. Ok. Bien. Sabiendo esto, vamos a dar una revisadita acá a nuestro PowerPoint. Ok. Vamos a dar una revisadita a un PowerPoint aquí que te he puesto. Después de mí, ¿qué clase tienen? Ya no la tienen. Ah, ya, qué bien. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 ya. Ok. ¿Dónde está mi PowerPoint? Ya. O sea, que puedo pasarme un poquito. Nada, que voy a almorzar, ¿ah? Porque son las doce. Ya. A ver. Bien, chicos. So, acá está. Be and have. This is a simple present. Todo este presente es simple, ¿ah? Ya. Entonces, acá vamos a ver las conjugaciones que acaban de haber visto, de ustedes, de haber visto, ¿no? Singular positive form, ¿no? I am I. You are your. He is his. She is she's. It is it's. ¿Por qué? Porque también puedo usar contracciones en el afirmativo, ¿no? Do you remember? I am your. He is. She is. It's. What else? Then we have plural. Ok. We are we are. You are your. They are their. There. Esto no se lee de hier, ¿ah? Se lee their. Ok. And then we have the singular negative form. Ok. For long and short forms. I am not. I am not. Ojo que lo puedo decir así también, ¿ah? De manera larga. You are not. You. You're not. She is not. She isn't. It is not. It isn't. Right? Ok. We are not. We aren't. You are not. You aren't. They are not. They aren't. Y luego tenemos el have. Que acabamos de aprender. O bueno, ya lo sabían también, ¿no? Ok. I have. You have. He has. She has. It has. Ok. Hasta ahí. Hasta ahí, chicos. ¿Todo claro? ¿Sí? Sí. Ya. Vamos al libro. Vamos a hacer esta parte justamente que dice simple, present, be, and have. A ver, rapidito, porque al final después te voy a decir ahí qué copias algo en tu cuaderno. Así que vamos a resolver juntos acá. Ahí no. Eso ya lo hicimos. También estamos aquí. Sí. Ya. A ver, conmigo. Vamos. Write true sentence with the affirmative or negative form of to be. Ok. I from Turkey. ¿I qué? I'm from Turkey. Ajá. I'm, right? I'm. Puedo decir I am the mimi sí también, pero mayormente se utiliza apóstrofes en inglés. De manera corta. I'm from Turkey. Letter B. My best friend, 12 years old. My best friend, are or is? Is. Is. My best friend is, 12 years old. Letter C. We, in a math class. We, we is or we are? We are. We are. We are. Moscow, the capital of U.K. Are. Is. 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 Pero es verdad o no es mentira? No es verdad, ¿no? Entonces serían negativos. Seríamos. Is. 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 That's right. Is. Right. Ahora vamos a hacer este de aquí abajito, que es about has and has. Este está más fácil todavía. Lo vamos a encerrar en un círculo, ¿ya? Dice Chusa correct, pero no dice qué hacemos, así que le cerramos el círculo. OK. I have o I has? I have. I have. I have. That's right, I have. My father, have o has? I have. I have. Because my father viene a ser he, ¿verdad? Entonces es has. OK. She has or she has? I have. They have or they have? I have. I have. Have. OK. Very good. ¿Ya está? ¿Cuándo está cinco? One, two, three, four. Five. OK. Ready. Ahí nos vamos a quedar en el libro. Abre tu cuaderno. Abre tu cuaderno. No, a mí ya lo había guardado. Ábrelo. Abre tu cuaderno. No me acuerdo de acá no, porque si no vamos a demorar un montón. Van a escribir en su cuaderno lo que voy a poner aquí. Tenemos cuatro minutos, ¿ya? Así que de ti depende, pero ando a ingresar de nuevo. A ver. Que no le pongas fecha porque ya le hemos puesto fecha. Le vas a poner así nomás. De título. Simple. Simple present. Porque todo esto es presente, ¿ah? Estamos en el tiempo presente. Simple present. Y entre paréntesis le pones be, porque hemos hecho del be, y del verbo have. Tú lo subrayas porque yo no puedo. OK. Y luego vas a poner aquí, simple y llanamente, las conjugaciones del verbo to be. I am. Y tú vas a completar. ¿Cuál es la forma corta de I am? I am. ¿Y cuál es el negativo de I am o I am? ¿Cuál es el negativo, chicos? I'm not. ¿Verdad? Lo mismo vas a hacer para you. Para... Con todo lo verbo to be, básicamente, ¿no? Claro. Todos los pronombres. He. She. Ahí lo pongo para que no te olvides. It's. ¿Qué más? We. They. A ver, ¿me estoy olvidando el gul, no? It's. It's. We. They. No, el you ya no lo repitas, porque ya está acá arriba. ¿OK? Entonces tú tienes que completar su contracción y su forma negativa. Esto tiene que estar en tu cuaderno, ¿ah? Tiene que estar en tu cuaderno. ¿OK? Por ejemplo, de you. You are. ¿Verdad? ¿Ya? En contracción, ¿cómo es? You're. You're. Y en negativo. You. Aren't. Así mismo. Ya. Tú continúa. Con he, con she, con it, con we, con they. ¿Ya? Este es el... Y le haces, cuando termines, le haces un cuadradito ahí, lo cierras en un cuadradito, para que se vea bonito. Y luego... Y luego... Una hoja aparte, ¿no? Sí, claro. Es otro tema. Y luego, aquí abajo, vas a hacer las conjugaciones del have. I have. Ya, ¿cómo sería en el caso de you? ¿No? ¿Cómo sería en el caso de you? ¿Cómo sería en el caso de he? Lo mismo. ¿Cómo sería en el caso de she? Eso es con be, con have. Ahí es todo con have. Each, we, they. Por ejemplo, you, you have o you has. ¿Cómo es? Ya está. He has o he has. 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 Y así, tú tienes que completar. ¿Ya? Igual, terminas y lo encierras en un cuadrito. Y ahí nos quedamos, chicos. Vamos. Un minuto y treinta y uno. Rápido. Tómanle foto y ahí lo pasan en su cuadro. Lo terminan ustedes en su cuadro. Ok. Y ahí terminamos. Sí, terminamos. Terminamos la primera lección. Ok. The next week, vamos a hacer another lesson. Ok. Ahí nos vayan. No me envíen nada todavía. Ténganlo listo en su cuaderno y su libro que en cualquier rato yo lo solicito. Ok. Hay una extensión en el CID web que estoy solicitando. Por favor, hay que revisar ahí en el CID web. Hay una extensión que te estoy pidiendo. Bueno, si tú entras a tu CID web, en la última parte de la carpeta que hemos trabajado hoy día, dice extension. Dice, averiguar qué es un object pronoun y qué es un possessive object. Ahí, googlea, estoquea, ok. Y obviamente averigua esa información para... Dice, averiguar qué. Ahí está, en tu CID web. Donde dice extensión, ahí está. Averiguar qué es un objeto, un object pronoun y un possessive object. Ahí está. Ya. Ok, chicos. See you the next class. Nos vemos la próxima clase. Bye. Cuando hay clases, Miss. The next class. El próximo Tuesday, me refiero. Conmigo. Hola. Ok. Bye, chicos. Estamos conmigo. Anyway, ¿ya? Ok. Bye. 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 Take care. Cuídense. Bye. Bye.